¿Qué solución más tonta me inventé para mi pena? Con el primer avión para alejarme de ti y en la ciudad del olvido recorreré que sigo estando contigo Los años han pasado y mi camino es más estrecho, le di vuelta a mi vida al revés y al derecho Y en este intento frustrado ya no sé si estoy más seco que enojado Pensé que con el tiempo me olvidaría de ti, los años han pasado y sigo aquí esclavizado Le di vuelta a mi vida para sacarte de mí y en la ciudad del olvido recorreré que sigo estando contigo Se que debiera confesárselo pero mi angustio solo de pensar que he decidido ocultárselo Por no hacerla llorar No, yo no soy fiel como quisiera Me vencen los instintos de animal Me gana la hermosura placentera Y aunque se siente bien o se siente mal Sé que debiera confesárselo Miré sus ojos y me arrepentir Lavé mis labios con agua y jabón Y mil besos le di No, yo no soy fiel como quisiera Me vencen los instintos de animal Me gana la hermosura pasajera Y aunque se siente bien o se siente mal Mi corazón que la ama Sé que no tengo palabras de honor Que la he perdido contigo El juramento que había entre tú y yo No lo he cumplido Perdóname cariño mío Yo sé muy bien que te fallé Y ahora por ese motivo No me quieres ver Sé que no quieres volver a cruzar Ni una palabra conmigo Y si algún día nos volvemos a amar Voy a llorar como un niño Sé que no estaba permitido Abrirle la puerta al amor Y mucho menos darle calas a mi corazón Me declaro culpable Fui yo el que rompió El juramento que hicimos No lo pude evitar Y te pido perdón Por fallarte amor mío Me declaro culpable por no respetar Lo que nos prometimos Por decirte que soy sin temor a fallar El que más te ha querido Me declaro culpable por enamorarme Más de lo debido Por pensar que este amor Es más fuerte que yo Era correspondido Fue entonces que miré tus ojos Y tu pelo al viento El ritmo de tu caminar Me dejó sin aliento Borraste con una mirada Mi camino incierto Haciendo aquí en mi alma Brotar un nuevo sentimiento Te voy a amar Te entregaré mi vida Y mis brazos serán Lo abrigo amada mía Te voy a amar Ciegamente y sin mentiras Eres la otra mitad Que le faltaba a mi vida Siempre te voy a amar Y hoy me doy cuenta Que eres lo que falta en mi vida El trono De México ¡Hola! Por amor a ti Me quedé Como una pluma en el viento Sin voluntad Y sin fe Donde me lleve el recuerdo Como sacarte de mí Si te llevo dentro No puedo arrancarte de mí Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a volver Quizá en otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte Solo por amarte Otra vez Y solo Por amor a ti Mi placa Me da coraje verla, fingir que no la quiero, aceptar que hay una fuerza, que me doblega entero. Me da coraje verla, ocultar lo que siento, esconderme tras la puerta, que no sepa que la veo. No se que me pasa, cuando se me acerca, el valor me hace falta, me tiemblan las piernas. Maldito miedo, invades mi cuerpo, me paralizas cuando me le acerco. Maldito miedo, como te pierdo, ya me canse de enredarme en tu juego. Maldito miedo, me robas el aire, cuando me atrapas no puedo ganarte. Maldito miedo, debo arrancarte, para decirle que la quiero. Maldito miedo. El trono de México, para. Me da coraje verla, ocultar lo que siento, esconderme tras la puerta, que no sepa que la veo. No se que me pasa, cuando se me acerca, el valor me hace falta. Maldito miedo. Me tiemblan las piernas. Maldito miedo, te invades mi cuerpo, me paralizas cuando me le acerco. Maldito miedo, como te pierdo, ya me canse de enredarme en tu juego. Maldito miedo, me robas el aire, cuando me atrapas no puedo ganarte. Maldito miedo, debo arrancarte, para decirle que la quiero. Maldito miedo, me robas el aire, cuando me atrapas no puedo ganarte. Maldito miedo, debo arrancarte, para decirle que la quiero. Maldito miedo. 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 Maldito miedo.